Las autoridades investigan si la ocupación de este cargamento guarda relación con otros casos detectados recientemente en el puerto de Caucedo. Actualmente, el Ministerio Público y la DNCD trabajan de manera coordinada en la desarticulación de redes de narcotráfico que utilizan los puertos del país para enviar drogas a los Estados Unidos y Europa. El contenedor, cuyo destino final era Barcelona, España, tenía en su interior seis fardos conteniendo los 299 paquetes de la cocaína. Por el momento, no hay personas detenidas y las autoridades investigan si este cargamento guarda relación con otros casos detectados recientemente en el muelle Múltimo de Alcaucedo.